hola bienvenido a nuestro canal tour del bósforo no olvides suscribirte a nuestro canal y no darle me gusta único en el estrecho más hermoso del mundo que separa los continentes asiático y europeo si estás listo para dar un paseo muchos artefactos históricos que nos ofrece el bósforo puentes del bósforo palacios y fortalezas de estambul iniciamos el tour del bósforo para ver y fotografiar sus casonas y arboledas el puente galata es el puente construido sobre el cuerno de oro en estambul que conecta karakoy y eminoni 1 el puente de galata que se completó y puso en servicio en diciembre de 1994 y está en servicio hoy es un puente a escala con una longitud de 490 metros y una parte de 80 metros que se puede abrir es uno de los raros puentes basculantes por los que pasa un tranvía en el mundo el primer puente que conecta el cuerno de oro y conocido como el puente de gálata se construyó en 1845 este puente fue renovado en 1863 1875 y 1912 construido en 1912 el puente al estilo del primer movimiento nacional de arquitectura se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad 2 el puente de gálata el símbolo de la ciudad se incendió en 1992 y su nombre fue cambiado a puente histórico de gálata puente galata inglés la torre de gálata es una torre situada en el distrito de gálata de estambul parte alta de caracoy construida en el año 528 y es uno de los símbolos más importantes de la ciudad desde la torre especialmente la parte costera de estambul se puede ver panorámicamente el cuerno de oro y el bósforo presenta en el caso de gálata de gálata sagrado su destino y al afecto de gálata pero aquí en los míos nos unieron conkok al serigas de gálata más cerrado y el huellas y la historia pasá completóaja la gálata de gálata del día uptown al serigas de gálata le damos a dar la cara facing del 20% de gálata el puente del schéduo de gálata sin cuidado al serigas en el ¡Gracias! 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 que fue iniciado por Besmialem Balide Sultan, la madre del sultán Abdulmesid y completado por el sultán Abdulmesid tras su muerte y diseñado por Garabet Balian. La mezquita de Dolmabase, cuyo verdadero nombre es mezquita del sultán Besmialem Balide, pero que por su ubicación fue considerada y mencionada en conjunto dentro del palacio de Dolmabase, fue abierta al culto el 23 de marzo de 1855 con una ceremonia de viernes después de más de dos años de construcción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El palacio de Dolmabase es un palacio otomano ubicado en un área de 250.000 m2 en Estambul, Besiktas, entre la calle Dolmabase que se extiende desde Cavatas hasta Besiktas y el Bósforo. Se encuentra en la margen izquierda a la entrada del Bósforo desde el mar de Mármara, frente a Husqodar y Kuzgunkuk. La construcción del palacio, que fue construido por Sultan Abdulmesid, comenzó en 1843 y se completó en 1856, hoy en día se utiliza como museo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El lugar de Rahán, ubicado hoy entre Besiktas y Hortacoy, se conocía como Jardines de Casancolu, en el siglo XVII. Los palacios y jardines frente al mar que adornaban las costas de Besiktas en el siglo XVIII se consideraban los símbolos más importantes del periodo del amor por las flores y la música, conocido como la Era de los Tulipanes. Este periodo fue una era de brillante escultural y de entretenimiento. El gobernante de la época. 3. Ahmed regaló su propiedad aquí a su gran vizir favorito Ibrahim Pasa y la primera mansión fue construida por Damat Ibrahim Pasa de Nebseir para su esposa Fatme Sultan, hija de Ahmed III. Organizó los festivales de antorchas llamados Festivales de Rahán aquí. Debido a estos eventos, esta área comenzó a llamarse, Rahán, que significa luz en persa. El 14 de noviembre de 1909, el Palacio de Rahán comenzó a utilizarse como edificio del Parlamento. Durante este periodo, 2. Las obras de Rembrandt y Aybasovsky se incluyen en la gran colección de arte de Abdulhamid. El 19 de enero de 1910, el palacio se incendió en cinco horas con un incendio que se desató en la chimenea de la calefacción central en la parte superior del Salón del Parlamento y en el techo. Antigüedades muy valiosas. 2. La colección privada de Abdulhamid y la biblioteca de V. Murad también fueron reducidas a cenizas. 2. 2. 3. 6. 7. Éxales. 2. 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oligarch Istanbul es un lugar nocturno con capacidad para 2.000 personas rodeado de restaurantes de lujo en el Bósforo. Oligarch Istanbul, ubicado en un área de 5.000 metros cuadrados, se encuentra en el Bósforo con cuatro restaurantes diferentes y una discoteca de invierno. En la temporada de verano, una discoteca atenderá aproximadamente a tres coma personas. Oligarch es el nuevo complejo de alimentos y bebidas de Estambul. La isla de Galatas. Galatasaray 1 o Isla de Curusesme 2 es una isla situada a 165 metros de la costa de Curusesme en el Bósforo y es propiedad registrada del Galatasaray Sports Club. La isla, que fue regalada a Sarkis Valyan por el sultán Abdulaziz en 1872, fue conocida como Isla Sarkis V durante un tiempo. Durante la época otomana, esta isla donde se alojó el famoso pintor Aybasovsky III, fue convertida en un almacén de carbón desde 1914. Después de un tiempo, se convirtió en un lugar que proporcionaba combustible a los transbordadores de las líneas urbanas. La isla de Curusesme, que se planeó abrir al público como una instalación turística en ese momento. Cuatro, se compró en 1957 con las iniciativas del presidente del Galatasaray Sports Club, Sarkis, por 150 000 TL y se ofreció a los miembros del Galatasaray. Cinco, entre 1956 y 1992 funcionó como escuela de formación de alumnos de remo. Cinco, entre Es un barrio histórico bien establecido dentro de los límites del distrito de Besiktas en el lado europeo del Bósforo de Estambul. Arnabutkoy se encuentra en la costa del lado europeo del Bósforo, entre Curusesme y Bebek. El límite posterior del distrito, que comienza en la costa y se eleva hacia las colinas, se basa en Hulus, que se está extendiendo rápidamente en la actualidad. Frente a Arnabutkoy están los distritos de Candilli, Oscodar y Banicoy en el lado anatolio del Bósforo. Arnabutkoy es un asentamiento que viene a la mente primero y ha conservado su estructura auténtica. Arnabutkoy es un asentamiento que viene a su ¡Gracias! 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 A Kinkburnu es una protuberancia que se extiende hacia el mar en Arnabutkoy, el famoso distrito del distrito de Besiktas, en el Bósforo. La corriente superficial continua en el promontorio, que puede alcanzar una velocidad de hasta 12 nudos por hora desde el Mar Negro en dirección al Mar de Mármara, y los remolinos creados por esta corriente siguen siendo un problema para la gente de mar. Algunas naves no guiadas chocan contra el pilote en esta zona sin poder agarrar el morro, en épocas de niebla y por fallas técnicas o desvío de ruta. Las mansiones, las mansiones y los restaurantes de pescado en las costas obtienen su parte de estos accidentes, que son bastante comunes en el Bósforo. El Bósforo 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 Bebek se afirma que el nombre más antiguo conocido del distrito, que se cree que se remonta a la era precristiana como un pequeño pueblo de pescadores, es Ayay, una forma corrupta de la palabra Eskayay, Muelles, escrita de varias maneras, Chalay, Chilay, Kile, en varias fuentes. Los primeros datos sobre Bebek y el origen del nombre Bebek se remontan a poco antes de la conquista de Estambul. Algunas fuentes, especialmente Eblia Celebi, se afirma que Mehmed nombró a un jefe de empresa llamado Bebek Celebi o apodado Beidi Celebi para garantizar la seguridad durante la construcción de la fortaleza de Rumeli y el asedio. En el libro, escribe que Bebek Celebi estableció una mansión y un jardín en el distrito y que el distrito recibió su nombre después de su muerte. Bebek Celebi estableció una mansión y un jardín en el distrito y que el distrito recibió su muerte. Bebek Celebi estableció una mansión y un jardín en el distrito y que el distrito recibió su muerte. Bebek Celebi estableció una mansión y un jardín en el distrito y que el distrito recibió su muerte. Bebek Celebi estableció una mansión y un jardín en el distrito y que el distrito recibió su muerte. ¡Gracias! 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 La Fortaleza Rumeli, también conocida como Fortaleza Boazkesen, es una fortaleza ubicada en el Bósforo en el Distrito Sarjer de Estambul, dando su nombre al distrito en el que se encuentra. Fue construido por Fatih Sultan Mehmet antes de la conquista de Estambul para evitar ataques desde el Mar Negro, en el lugar más estrecho, 698 metros 2 del Bósforo, justo enfrente de Anadolu Isar en el lado de Anatolia. Isar cubre un área de 30 acres. Las tres grandes torres de la fortaleza, que se completó en un corto periodo de 90 días, tienen los baluartes más grandes del mundo. El nombre de Rumeli Fortress se escuye y se divide en los estatutos de la Fundación Fatih. Jenice Isar en la fecha de su publicación, se menciona como Fortaleza Boazkesen en las historias de Kemal Pazazade, Azk Pazazade y Nizank. Los otros Fangios fines de la ciudad de Estambul. Los Ángel Pazazade, Azk Pazazade y Nizank. Los Ángel Pazazade es en la fecha de su publicación, se menciona como Fortaleza Boaz отметina, ¡Gracias! Este gran proyecto, que todavía ocupa el puesto 14 entre los puentes colgantes de acero más grandes del mundo, fue puesto en servicio el 3 de julio de 1988 por el entonces primer ministro Terge Tosal. Los servicios del proyecto del puente son proporcionados por la firma británica Freemann, Fox & Partners y Botek Boasi y Technik Musabirlika S. 5, y su construcción estuvo a cargo de STFA de Turquía, Isikabahima Gerime Heavy Industries Kou. D. Japón. Ltd. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. y Nippon Kaken K. K. por 125 millones de dólares. El puente Fatih Sultan Mehmet es el puente colgante entre Kabake y Sarustu en Estambul, que conecta Asia y Europa por segunda vez después del puente del Bósforo. Su longitud entre los bloques de anclaje es de 1.510 metros, su luz media de 1.090 metros, su ancho de 39 metros y su altura desde el marzo de 1964 m. La fundación del puente se colocó el 29 de mayo de 1985 y su construcción comenzó el 4 de diciembre de 1985. ... ¡Gracias! 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 Kuleli Military League School or today officially the National Defense University School of Foreign Languages Kuleli Campus is a military school located on the Anatolian side on the shores of the Bosporus Oficial candidates who won the military academy in today's campus receive foreign language training for one year Previously, the am of the school was to train officers for the Turkish Charmed Forces And the students who will be a resource for the Turkish Military Academy In order to enter the school, compliance with the criteria determined by the Turkish Charmed Forces was based Hagia Sophia is a domed basilica-type building that combines the central plan in terms of architecture And is considered an important turning point in the history of architecture with its dome passage and carrier system features For Christians, it is a touristic and spiritual center of attraction, as well as being both a symbolic and an axis Kuleli Military Eagle School, along with other military schools, was closed on 31 Juli 2016 With the decree with the force of lab declared after the 2016 Turkish Military Co-attempt The building currently serves military students studying at the National Defense University The building currently serves geographically and設ciation, as well as being under desulted Gracias por ver el video. 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 Gracias.